La presidenta recibió a la mandataria electa de Santiago del Estero, Claudia Abdala, al vicegobernador José Néder y al actual gobernador Gerardo Zamora, luego del triunfo del Frente Cívico. La audiencia se realizó durante casi una hora en la residencia presidencial de Olivos, donde la jefa de Estado desarrolla su actividad. El Frente Cívico por Santiago se impuso con el 63,45% de los votos y consagró gobernadora a Claudia Ledesma Abdala, esposa del mandatario provincial Gerardo Zamora. Abdala afirmó al proclamar su triunfo que su gestión seguirá acompañando incondicionalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Abdala, abogada y escribana de 40 años, obtuvo un amplio triunfo a través de la fórmula que integró con el dirigente peronista y actual ministro de Gobierno José Emilio Pichón Néder, oriundo de la localidad de Loreto. La coalición política que lidera el gobernador Zamora, integrada por un sector de la UCR, bases peronistas, partido federal y varias agrupaciones municipales, obtuvo así su noveno triunfo electoral desde su creación, tras la gestión del interventor federal Pablo Lanuce en 2004.